La Sala de lo Constitucional en Comunicado Publicado aclaró los efectos de la sentencia relacionada a la vulneración del derecho a la protección de datos personales o derecho a la autodeterminación informativa de los titulares de datos en contra de la sociedad Equifax Centroamericana SADCB, conocida como DICOM. En el comunicado, la Sala aclara que en dicha sentencia se ordenó a DICOM la depuración o eliminación de información que no tuviera autorización o consentimiento de sus titulares, bajo la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero. En ese sentido, no ordenó a la Superintendencia que denegara la autorización a esta sociedad para operar como agencia de información de datos de historial crediticio. Además, la Sala estableció que las autoridades que tengan facultades legales de control sobre las agencias de información, los bancos, entidades de tipo financiero y demás particulares que realicen actividades de recopilación, almacenamiento o transmisión de datos sobre historial crediticio de consumidores o clientes, tienen la obligación de cumplir con la Constitución y la normativa secundaria que regula estas acciones. Para estrechar lazos de hermandad y compartir diferentes experiencias, esta semana el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Oscar Armando Pineda, recibió la visita de cortesía del señor embajador de El Salvador en la República de Colombia, licenciado Gregorio Sánchez Trejo. Con el objetivo de ampliar los conocimientos en la aplicabilidad de la Ley de Extinción de Dominio, magistrados de la Sala de lo Civil, Sala de lo Penal y Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia participaron en un conversatorio sobre esta legislación, actividad que fue coordinada por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. La ley permite la extinción de dominio de bienes adquiridos ilícitamente mediante la Comisión de Actividades del Crimen Organizado y consiste en normar el procedimiento que regula la acción de extinción de dominio a favor del Estado. Dar a conocer medidas y la aplicación de la ley penal para los cementerios clandestinos es uno de los objetivos del curso especializado de Antropología Forense, en el marco del programa de fortalecimiento para las ciencias forenses, el cual es dirigido a jueces y magistrados de cámara, ejecutado por el Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer en coordinación con el Colegio de Abogados de Washington, D.C. Durante las jornadas, los profesionales en antropología de origen peruano, con el apoyo de un abogado experto en la materia penal de Colombia, desarrollaron diferentes actividades, entre ellas el simulacro de extracción de osamenta de cementerios clandestinos en presencia de los jueces que participaron en la actividad. Dar a conocer los derechos de libertad, movilidad, libre expresión y otros contenidos en la Constitución de la República fue el objetivo de la charla de la colaboradora jurídica de la Sala de lo Constitucional, licenciada Sandra Santos, en el marco del programa de difusión de la Carta Magna, charla que fue dirigida a las autoridades y pobladores del municipio de Sensembra, departamento de Morazán. Con el objetivo de reflexionar sobre el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en El Salvador, desde el Sistema de Justicia de Protección y Responsabilidad Penal Juvenil, la Corte Suprema de Justicia a través de la Unidad de Justicia Juvenil y el Consejo Nacional de la Judicatura, con el apoyo de Chequi USAID, desarrollan el tercer módulo denominado Victimología, en el marco del programa de formación especializada. Para elaborar la propuesta uniforme en su contenido para control de los registros que se llevan a cabo en cada proceso judicial en los juzgados de vigilancia penitenciaria y ejecución de pena, secretarios de estas dependencias sostuvieron reunión de trabajo, actividad que fue desarrollada por la Unidad de Sistemas Administrativos de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta será presentada ante Corte Plena para su aprobación, la cual pretende optimizar la identificación precisa y fácil de una certificación del imputado. Mejorar la atención de las víctimas de violencia que accede a los servicios del sistema judicial es la razón que motiva a la Corte Suprema de Justicia impartir capacitaciones relacionadas a este tema. En esta ocasión, la unidad de género brindó capacitación sobre antecedentes de la victimología, clasificación y diferencias a los profesionales de los equipos multidisciplinarios del país, actividad que pretende sensibilizar a los empleados para brindar una atención cualificada a las víctimas de violencia.